Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora, vámonos, ya estamos en el santuario del lago Hylia y ya tenemos flechas recargadas y todo eso Y ahora nos vamos al mismo lugar donde obtuvimos la primera llave, pero esta vez no va a ser... Esta vez va... hay mucha diferencia, como por ejemplo el agua y toda la pesca Vamos a saltar y veamos a ver que hay en esta habitación Hay una puerta con llave... con candado... con llave no... con candado... Así que mejor me devuelvo... a ver si alcanzo a llegar... al... a donde esta la llave... si encuentro la llave claro... Va dando vueltas y vueltas... hay... toca esperar... no creen... Y saltamos... vaya fey... nos vemos cuando ya hayamos accedido a la... cuando ya vamos a ir... A la... a una plataforma en específico... y ya estamos acá... vamos a ver si logramos... Saltar... y listo... ya llegamos a... a aquella puerta... Apuesto a que aquí debería estar la llave... Efectivamente... y vienen unos chuchus... a molestar... a molestarme... Y vamos a ver que hay detrás de esa puerta... apuesto a que debe... debe ser la sala del mirigefe... Y no... nada... no hay nada... no podemos entrar ahí... así que... debe ser por la otra puerta... Por donde está... la puerta con candado... Ábrete sésamo... Y... saltamos... Y ahora a ver si no caigo... o si llego... a la puerta... sí... llegué a la puerta... Vámonos... Aquí hay unos bichejos... que pueden dar por saco... Y ahora vamos a acceder... abrimos el candado... abrimos la puerta... y... aquí... vamos nadando... 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 Y... bueno... voy a... ponerme la puerta de hierro... y aquí hay un cofre... de humo, ¿no? 20 rupias... sí... Y... aquí... vamos por el otro cofre... a ver que hay... unas bombas... no sobran... no sobran... no sobran bombas... porque no las he utilizado por el momento... Hasta... he recargado... entonces hasta el... pude haber... podría recargar... uy... recién un corrientazo... es bueno... No... esta vez... será una bomba sola... y esta vez nos tocamos esos... a esas menuzas... los cuales pueden dar por saco... Y aquí... probámonos... Ah... aquí hay una almeja... bien fea... con esos dientes... zotes... que pueden... lastimar a uno... y mira como me han... pegado... y... sin lugar a dudas... sin duda alguna... vamos... hemos entrado... a la sala del mini-gpi... Y... ya tenemos las flechas... uy... pero por... aquí debe haber algo... parece como si no le afectara las flechas... uy... y caímos al agua... jajaja... 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 jajaja tan fea vaya nunca he visto nunca he visto un sapo tan feo y se van los pichejos para estudiarme vamos a ver si puedo ejecutar un ataque circular y aquí se viene se nos viene el sapo encima y logramos estirarlo y le damos una espada para que las guatas link todavía no ha sacado con él que es un mini jefe que esperabas esperamos sus renacuajos por si lo han notado parece bien si fueran sí que empezó algo por el estilo como si fueran un ojo y exactamente un ojo y aquí viene se nos van a saltar encima ole esta vez si lo esquivamos le damos con puro a puro ataque de salto hasta que le demos el ataque de gracia el golpe de gracia que diga este ni es ni un guardián que protege un tesoro ni un sujeto poseído a todo poder a toda máquina aquí nos salto un bichejo de esos uy mira cuánto estamos corre, corre, corre uy eso debió doler y aquí vámonos qué sapo tan feo pues repito es un sapo bastante volvente aquí vienen sus renacuajos aquí vienen sus renacuajos a ver si lo voy a ejecutar si lo ejecuté con éxito vamos a esperar aún no le sigue dando por saco y tenemos vamos a ver si podemos recalcar sus situaciones para estar lleno y plaf le damos vamos y vamos y vamos no se para que guarde la espada preparándome y uy y le damos de lo lindo al pescadito y vamos que digo pescado es un renacuajo y ahora le damos el golpe de gracia justo como a mí me gusta uy qué forma tan asquerosa de obtener un cofre de la boca de un sapo derrotado ahora vamos a ver de qué se trata el cofre debe ser un objeto que obtenemos en una mangorra así es una zarpa para ser exactos vámonos ahora sí ahora sí vámonos por la zarpa o por no algo es algo vamos a mirar lo que hay no no hay nada vamos a ver si podemos subir a este coso a ver si hay algo importante no nada No me recuerdo cómo me recuperé, pero bueno Nada Nada Nothing Nothing No Todavía falta Miremos, a ver No No hay nada importante Y vámonos A darle por saco Y accionamos el botón Este Y esperamos Y vamos abriendo La puerta Ahora Ole Casi Nos pasamos por el Por ese bicho Y ahora Subimos Por la plataforma Ahora vamos a esperar A que se dé la vuelta Para A ver Aquí Parece haber alguna Ya nada Para engancharme Pero no Está demasiado lejos Vamos Vamos a engancharnos Ahí No A daros la vuelta Otra vez Nos vemos Nos vemos En las escaleras Nos vemos Nos vemos En las salas De la escalera Ya estamos En la sala Principal Y esta vez Hemos ido Hemos visto Aquí hay un tectal Modestándome Hemos ido Por esta sala A ver Si hay algo Donde engancharme Para obtener un tesoro Penas No pude hacerlo Porque Por la corriente del agua Que hay en el tobogán Ahora vamos a ver Aquí puedo Necesitaría un gancho Y cosa Cosa que ya Lo tengo Y listo Ya Aquí va la corriente del agua Y Nos arrastra Vamos Por La puerta Esta Y aquí Ya podemos Acceder Clash 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 Terminamos El bicho Este Como si va Una plaga Y vamos A ver Que hay En esta sala Hay unos Quises Unas Plataformas Estáticas Y Aquí Termina Nuestra aventura Porque Podremos Este capítulo Porque Lo vamos A dejar Por hoy Y otro Día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click A botón Me gusta De acá Si es la primera Vez Que es Una de mis Videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo A horario A mi canal Antes de Si les esperen Me voy a enviar Saludos A Mati 1329 Oscar Lagos Miguel Ángel Gamer Clásico Aprendo Emprendiendo Gardi 7 en A Historia De Terror Conunco Willy Carla Velázquez Y Matsuyun Gamer Muchas gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Un saludo A todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego